A ver si me acuerdo, hay un señor en Europa, cubano, que hizo muchas películas también, se llamaba Armando Orefeche, Armando Orefeche, Fernando fue arreglista, pianista y trompetista de Armando Orefeche. Ok, estamos hablando en 1959, se me encuentra mi padre en la carrera séptima, Fernando es un pianista, Fernando viene a tocar con nosotros y tocando el primer baile de Fernando en el piano, yo estaba al lado tocando la batería, y Fernando, ¿dónde aprendiste a tocar así de otro? Bueno, Fernando, yo en el pequeño estudio que mi papá nos construyó en Bogotá, yo tengo ahí mis discos, mi piano, mi batería, mis timbares, todo eso, y yo estudio en buenos discos, ¿no? Entonces los marchos míos ahí eran los álbumes que ya había grabado Tito Puente, Tap Percussion, que son clásicos, no solamente Tap Percussion, sino Cuba, Carnaval, estoy hablando de álbumes específicos que hizo Tito Puente, maestra Tito Puente, y muchos más de los discos que hizo, ¿verdad? Tito Rodríguez, Machito, y pues esos discos yo tenía, como mencioné anteriormente, Stan Kenton, Campeisi, Miles, Sonny Roms, todo eso, me encantaban ambas culturas, ¿no? Entonces aprendí a tocar la música americana, aprendí a tocar la música latina, estudiando con los discos y todo eso, y Hernando estaba fascinado de la manera como yo estaba tocando todo, todo lo tocaba, todo yo, todo lo tocaba más o menos como se toca en los Estados Unidos, terminamos de tocar los tres días en Pasto, regresamos a Bogotá, y me dice Hernando, ¿te gustaría ir a los Estados Unidos? Maestro, ¿cómo no? Claro. Me dice, yo tengo un pequeño problemita, él era un músico local en ese entonces de Miami, en Miami estaba plagado de hoteles, unos hoteles maravillosos, gente de multimillonario, y unos shows fabulosos, Hernando me dice, tengo problema porque cuando yo tengo que tocar un show americano tengo que llamar a un baterista latino, pero tú haces esos dos trabajos, bien, eso me gustaría llevarte si quieres, ¿no? Entonces yo era de algo de 17 años, hablé con mi padre, ay, perdí un hijo, viajé a los Estados Unidos coordinando, y como a los tres meses de estar en Miami, Hernando me dice, Eddie, yo voy a volver a Colombia, tienes que volver conmigo, bueno, yo entré como residente, ¿no? Entonces, a los Estados Unidos, Hernando, yo no voy a volver a Colombia por el momento, lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy aprendiendo en este momento no lo puedo obtener en Colombia, y yo sé, quiero quedarme aquí en los Estados Unidos, y bueno, sí fue, ¿no? Me quedé, ya estaba tocando el piano, tocaba la batería, naturalmente, se vino a Colombia, me quedé solo allá en Miami, empecé a buscar trabajo, de acuerdo, entró a un club, estaban tocando unos muchachos cubanos, esto era cuando la emigración Cuba-Miami, 1960, ¿no? Estaban llegando mucha gente refugiada de Cuba a Miami, y se estaban empezando a abrir clubs y restaurantes y todo esto en Miami, o sea, alguna noche entró un club, y había un grupo músicos cubanos, y el pianista que les estaba acompañando, un señor, de mucha edad, me editó, ¿no? Sí, yo me editó ahora, pero no sé qué. ¿Dónde iris? Pianista. Terminaron de ir de tocar y yo me acerqué al director del grupo, le digo, mire, señor, este, yo toco piano, y tú, ¿de dónde tú eres? Yo soy colombiano. ¿En esa época? ¿No? Era raro. Ok, bueno. ¿Usted me dejaría y luego empieza con ustedes? Y bueno. Al final de la noche me llamaron, fui a tocar, toqué con ellos, cosas que yo conocía allá, ¿no? Entonces, eh, se me acerca el director y me dice, mire, el señor que nos está acompañando el piano está muy enfermo, está viejito, no conseguía un pianista, pero él me acaba de decir que si tú quieres quedarte porque ya está muy enfermo, entonces, un primer ofrecimiento de trabajo con ellos, ¿no? A la semana están trabajando en este club, vino un show, un espectáculo. El maestro de ceremonias era un cantante que estaba viviendo en Miami. Ya era un músico que venía de Nueva York muchos años, pero decidió quedarse en Miami, el maestro de ceremonias de este show. Hicimos el show, bailadinas, música, en fin. Al final de la primera noche se me acerca, el maestro de ceremonias se llamaba Rubén González. Rubén González es un nuevo pianista cubano, cantante. Él fue cantante en Nueva York, estoy hablando de los años cuarenta, sí. Fue cantante en Nueva York de un señor cubano que se llamaba Anselmo Sacas. El cielo. Exactamente, que fue el primero que llevó la música latina a Nueva York a tocar arreglos. Antes se tocaba algo así. Bueno, y ese tiene machito y todo eso. Aunque me quedé tocando el piano con unos muchachos, que solamente fue como quince días nada más porque el maestro de ceremonias, Rubén González, me hizo una propuesta para ir a New Orleans por catorce semanas. Acepté, ensayamos, un quinteto, llegamos a New Orleans y las catorce semanas se convirtieron en dos años. Fuimos los primeros que abrimos la música latina en esta gran ciudad, New Orleans. El club donde nosotros trabajábamos, se llamaba el Bum Bum Room. Es que queda a la entrada de la calle, ¿ahí lo digo? No me acuerdo. ¡Ahí lo digo! La ciudad de New Orleans es una ciudad muy especial y muy diferente a toda la ciudad. Me encontré con una ciudad maravillosa, vieja, por donde entré era una ciudad vieja, ¿sí? Pero, fabulosa. Bueno, me recomendaron un hotel en el centro de la ciudad, se empleó el hotel, ese todo. Y me dijeron, alguno de los músicos que se esperaba en ese hotel, tienes que ir a la unión, a la asociación de músicos, la unión de músicos, ahí los lunes, los miércoles y los viernes, se encuentran los músicos. Músicos americados, músicos clásicos, músicos latinos, todo. Y si están trabajando por trabajo, yo creo que ese sería el lugar para poder contactarte. Bueno, sí, llegué a la unión de músicos, es un lugar... Es como decir, por hoy hay una inmensa discoteca, ¿no? Bueno, yo me senté en una silla, al lado se sentó un señor gordito, cubano. Me acuerdo que este señor le pregunta a un percusionista, que andaba por lo que dice, mira, yo necesito un pianeta para el sábado. Digo, mi trabajo. Digo, señor, este, yo toco un piano. Ah, sí, ok. No me dio, pero... Pasó como media hora, pasa otra vez el mismo percusionista, por favor, mire, estoy buscando un pianeta, si tú sabes. No. Señor, yo toco el piano. No me dio nada. Pasaron tres horas, el señor no se movió de ahí, y yo me quedé ahí porque dije, probablemente aquí. Ok. Ah, ya era hora de retirarse, el señor no consiguió pianeta. Solo dice, mire, vamos a hacer una cosita. Dame tu número de teléfono y te llamo más tarde. Pero, ¿si consigo pianeta? Me llamó a las 10 de la noche y me dice, no consigo pianeta. So, tienes que ir al ensayo mañana. Ok, bien. A las 6 de la tarde. Llegué al ensayo. Tenía un libro inmenso de música así. Entonces, eh... vi el libro y eran todas como copias de discos de Tito Puente, de Tito Rodríguez, de Machito, y cosas que yo realmente conocía, ¿no? Cosas que yo tenía en mi discoteca aquí en Bogotá, aquí en Colombia. hay un número, que está en Tito Rodríguez, que se llama... Manco del Monte. ¿Lo conocen? Ok, Manco del Monte, un arreglo muy bello, y en la mitad del arreglo hay un... hay una parada, hay un break. un break, ¿no? Un break, ¿no? La percusión, para la percusión, y el piano entra solo con una... pero es un break bastante complicado. Y para leerlo así en primera vista... difícil. Ok. Yo me lo sabía de memoria. Y en Colombia me encantó este libro y hasta que no me lo aprendí en memoria, no estaba... me lo aprendí en memoria. Ok. Su primer número que sacaron para ensayar fue Manco del Monte, para probar a ver si el colombiano puede o no, ¿no? Ok. Manco del Monte, ok. Un, dos, un, dos, tres, para empezar a tocar, bla, bla, bla. Llevamos la hora del break. Toqué el break como era, entré el piano exactamente como era, porque yo me lo sabía de memoria. Terminamos de tocar y decir, ¿Usted tiene trabajo, macho? Aquí han venido tantos pianistas que... Yo pongo esto para probar, a ver si es verdad, ¿no? Y usted es el único que... El único que nos lo ha perdido a la derecha. ¿Con qué orquesta se llamaba? ¿Con quién? Oh, la orquesta se llamaba Tata Vásquez y la ritmo swing. Dieciocho años después yo le produjo una con la Tata Vásquez. Hermoso. El disco... El disco. Era... Se llamaba... Esto sí está en algo. Se llama disco. ¿Lo tienes de casualidad? Por favor, necesito... Sí. Tenemos que hablar ahora, Marta Vásquez. Otra pregunta que quería hacerte. Bueno, me presento. Posee una emisora virtual. Mira, mi pianista se me va en dos semanas. Tiene dos semanas para prepararte, si quieres. Yo creo que... Que tú eres una persona que ya ando buscando, pero... Tiene que pasar por una audición. Ok. Me dejó la música, los discos... Y... En dos semanas yo durmí creo que media hora nada más. Jajaja. Estudié todo el repertorio. O sea, cuando yo llegué a la audición me sabía todo de memoria ya. Y... Bueno, empecé a trabajar con un regalo reto. Me ofreció la silla del piano. ¿Tú has arreglado alguna vez? Sí. Claro, reto. Nunca había hecho un regalo en mi vida. Pero alguien decía... Qué lindo. Bueno, en dos meses vamos... Hacer una grabación para artistas unidos. Y... Te voy a dar seis arreglos... Para este... Para este álbum. El álbum se llama Señor 007. Más menos qué año fue cuando? Eso fue como en 65... En 1965, por ahí. ¿Se habían hecho la cuna? No, la cuna fue mucho después. La cuna fue tal vez como diez años después. Sí. Lo que hizo... Sale el regalo dentro del hotel y yo corriendo salgo por el hotel por la otra puerta a la librería del Lincoln Center. Nueva York tiene una librería donde tú puedes conseguir cualquier tipo de información de lo que tú quieras. Lo puedes costar. No. No... Tengo...